vale pues ya esta no? todo bien no? vale eh valen personalizado? no 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 yo no tengo ninguno personalizado yo soy pobre vale vale eh tio eh vale pues esto se supone que esto ya esta grabando no? si esto ya esta a tope full pues bueno cabros loca estamos en el que deberia ser que no se si va a ser el segundo video del canal que primero va a ser el de zombies que ya la habéis visto un poco fail no? pero bueno esta un poco fail pero bueno un video que ha quedado bastante guay para mi gusto y deberia ser este segundo video pero no lo se si oh mira que bien salgo osea algo mal como siempre es que lo has puesto para que no lo hagamos otra no eso ya estaba muerto eh si esta puesto ya estaba eh no lo se la verdad vale espero, tengo la fe tio ya estamos como cracos cada vez que estoy a punto de una racha o algo me pica la puta cabeza tio ay mi cabeza, mi cabeza movia yo tengo fe en que andasca en el wallride o lo que sea tengo fe osea yo esta creo que ya la he jugado pero hace ya me estoy aquí esperando al autobús no tio se ha salido me han pillado todo el rebus vale 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 hijo puta vale vale te pillo te pillo te pillo te pillo nooo 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 nooooo nooo 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 tenia que hablar tenia que hablar y segunda vuelta se tío corre 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 que no 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 entiendo tío por que por que tío estoy haciendo aqui la tortuga tío tortuman tío, Willy Ray o sea Willy Ray ya esta... nooo podemos estar en la segunda puerta tío la segunda puerta tío osea creo que hay que dar dos vueltas por... por ejemplo si dos wallrays y una y una vuelta venga tío pero es que esto no es posible es que me cago en la puta es que voy a hacer en F eso lo tengo ya va venga te espero te espero eh me la juego pero es que cuanto me llevaba 34 segundos es que iba primero tío ve tirando que no que no que si no esto no tiene no tiene zarzas de la buena no no lo vas a hacer en corte vamos me gusta la zarza mira atropello una gorda creo que es de mientras ah no es un aparcacoche no? toma palmera aparcame bien el coche hombre mira de mientras regenero el coche es que es que es que no me puedo creer que me haya caido en el puto agujero no? esta ya esta ya agujero no? osea espero espero no arrepentirme de lo que acabo de hacer te va a arrepentir te va a arrepentir mira porque tomo esta curva tío no? vale vale el roboquillo coge el ojo osea coge el ojo es que me he chocado en niza ah me he chocado en niza ah cuidado caldo ah correcto p'o tío la primera vez es que lo cojo bien vale p'o yo la segunda vale 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 tiene tu culo eh tus pato la mira vamos 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 tío ¡Papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va a ver! ¡Vale, vale! ¡Uhh! Es que me voy a... Me voy a salir... Me voy a chocar... No! No!! ¡Pero espero que lo he hecho antes! ¡El corazón! ¡Noooo! ¡No! ¡Mi corazón! Vale, no hemos podido coger esto, me jodís. Es que... Es que, madre mía, uuuuh! Para ver. Yo he gastado ya por el tupeces. ¡Uhh! ¡Cuantas vueltas van! Tío, te negaba una puta bombona en medio, tío Es que por qué ponen bombona, tío Pa' que explote, muchacho La meta No, no, no Yo creo que está bueno A ver, Iván Yo ahí pone primero, ¿vale? Yo no digo nada Bueno, pues José Manuel, para ser el segundo, tío Me cago en la puta, me asustaba Está bien, ¿no? Muy rico y todo, muy bonito Esa no en tu cuenta, desgraciado ¿Cómo?